Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en Argentina dedicado al ajedrez educativo. Un espacio de radio dedicado al ajedrez, una manera diferente de hablar de ajedrez. Esta propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos, algunos de ellos están en sus casas como Horacio Oliveira, Carlos Sosa y Graciela Palacio. Y acá en los estudios con Graciela Manteiga en la producción, Tobías Palacio en los controles y jugando con mis dos alfiles, Andrés Prestileo y Alfredo Tabagma. Vamos a tener un estreno hoy de una sección, algo así llamada como ajedrez para el sillón. ¿Te gusta como título? Para el sillón. Sí, se trata de una recomendación que nos va a hacer un colega, un amigo español, Federico Marín Bellón, sobre novelas o películas cuyas tramas giran sobre el ajedrez. Esto es para aquellos oyentes que no juegan al ajedrez, que por ahí quieren acercarse. Bueno, mira, esta novela, una novela entretenida, puede ser policial, de ficción, donde la trama gira por el ajedrez o algunas películas que lo tienen también al ajedrez como centro, eje principal. Así que bueno, esa va a ser la parte de esta nueva sección de ajedrez. Y luego vamos a tener otra también inaugurando donde los maestros, hoy vamos a inaugurar con Eber Pérez García, esta sección donde los maestros para los oyentes que jueguen al ajedrez van a recomendarles dos libros. ¿Y por qué? ¿Cuál es el consejo de recurrir a esos libros? Muy bien, 20 y 12, momento de frente al tablero del primer bloque, vamos a inaugurar este nuevo espacio, una sección. En esta forma o manera diferente de hablar de ajedrez, queremos involucrar a esas personas que no saben jugar al ajedrez, pero que sienten alguna curiosidad por el juego. Le vamos a ofrecer la posibilidad de acercarse al juego a través de un libro, una novela, un cuento, una película, cuya trama está asociada con este juego. Hay muchísimos ejemplos, por cierto, pero queríamos hacerlo esto con un especialista y recurrimos a mi entender con el mejor, ¿no? Un enorme periodista y una persona muy querida. Hablo del colega español Federico Marín Bellón, periodista del diario ABC de España. Hola maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Carlos Szilardo de De Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. Hola, ¿qué tal Carlos? Andrés, ¿cómo estáis? Nosotros bien, vos de madrugada, todavía despierto. Sí, todavía aguantando. ¿Qué hora es? ¿Una y cuarto allá? Sí, eso es. Ah, bueno. Pero bueno, los periodistas nos acostamos tarde, así que no hay mucho problema. Bueno, Federico, le contamos a los oyentes, nació en Almería, vive con su familia, con su esposa y dos hijas en Madrid, trabaja desde el año 1989 en el ABC, es jefe de la sección de TV, crítico de cine y periodista de ajedrez, escribe sobre series y literaturas en el suplemento cultural del ABC, esto sale los días sábados, y es el creador del blog Jugar con Cabeza. Si tienen tiempo, entra en internet Jugar con Cabeza, lleva 12 años ese blog y hay unas notas buenísimas. Además es autor del libro Ajedrez para Torpes, te gustaría para iniciarte el tuyo, ¿no? Es un libro delicioso con historias y partidas. Así que, bueno, antes de entrar en tema, Federico, contame un poquito cómo está el tema del coronavirus también en Madrid. Acá estamos con bastante preocupación, por cierto, en Buenos Aires. Sí, aquí también, en toda España, pero más en Madrid que en ningún sitio, está pegando fortísimo, ya lo hizo la primera ola, y ahora parece incluso peor. La verdad es que hemos sufrido mucho y no sabemos cuándo va a terminar. ¿Y esto te ha modificado? ¿Estás trabajando desde tu casa ahora? Pues sí, llevo trabajando en mi casa casi desde que empezó, y yo ya era partidario sin haberlo practicado mucho, y creo que ahora es imprescindible que la gente que puede, como en mi caso, no salga a la calle. Y hoy tenés horas extras con frente al tablero. Sí, bueno, un poquito. Esto es con amigos y es divertido. Bueno, nosotros igual pagamos en pesos argentinos, acá nos... Así que bueno, te cuento una intimidad, viste que nosotros habíamos hablado de que íbamos a hacer este espacio, llamado así como ajedrez para el sillón, y vos me decías, te pregunté, Fede, ¿te gusta alguna cortina en la especial? Y vos me dijiste algo de Call Grounds, ¿no? De Tom White, creo que era la que te gustaba, tu cortina. Y yo te había dicho, Cinema Paradiso. Sí. Que había sido guay. Pero la que decide acá es la productora. Así que bueno, te vamos a sorprender, vamos a poner ahora la cortina musical con la que te vamos a presentar cuando salga cada vez al aire acá en frente al tablero, y a partir de ahí vamos a empezar a conversar. A ver, ¿cuál era la cortina que eligió la productora? Francisco Sánchez Gómez, ¿no? También conocido como Paco de Lucía. Paco de Lucía. Así que bueno, ha elegido Graciela, que dijo, esto es para Federico. Así que va a quedar esta cortina musical para que vos le digas a nuestros oyentes, si quieren empezar un poco a acercarse al ajedrez, ¿qué novela y qué película le recomendarías y por qué? Pues hoy, como es el primer día, voy a recomendar como película En busca de Bobby Fischer, que si no es la mejor película que hay sobre ajedrez, se le acerca mucho, y la novela es El jugador de ajedrez, de Sivansoy, que también es un librito breve y fantástico, aunque tiene luego su parte inverosímil, pero que me encanta. Ajá. Bueno, dijiste En busca de Bobby Fischer. Creo que acá en Argentina se conocía con otro título, creo que Jaque a la Inocencia, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Ajá. Por una vez el título en España era más fiel al original, que no siempre ocurre. Claro. ¿Y por qué deberían recurrir la gente para empezar por esta película? ¿Qué tiene que le puede resultar atrayente? Pues para empezar es una película que, si no te gusta el ajedrez, la disfrutas igualmente, y al mismo tiempo es muy fiel con muchos aspectos del juego, porque, bueno, las piezas están bien colocadas, que estamos hartos de ver cómo las ponen mal en las películas, y todo es bastante verosímil. Aparte de que tiene un reparto sensacional, el director es fantástico, en fin, todo funciona. ¿Te puedo preguntar por el director o los actores? Sí, claro que sí. El director es la primera película de Stephen Salyan, que es un tipo que luego se hizo muy conocido porque escribió el guión de la lista de Schindler, y más recientemente, por ejemplo, si en España se puede ver en HBO, yo creo que allí también, es el creador de una miniserie estupenda de televisión que se llama The Night Of, y luego en el reparto, que sí son caras muy conocidas, destaca Jim Kisley, que es el que hace el profesor del muchacho protagonista, John Mantegna, Joan Allen, no es Facebook, que la mayoría de los conocen por Matrix, en fin, no faltan caras conocidas. Y te parece que la trama es bastante increíble lo que sucede, ¿no? Sin entrar en detalle y contar toda la película, pero ¿la trama por dónde gira? Pues la trama está basada, de hecho, en la vida real de un chico que se llama Josh Waitzkin, que era un niño prodigio, en el que algunos quisieron ver al nuevo Bonfise, y bueno, después de la película ganó el campeonato juvenil de Estados Unidos, pero al final no ha pasado de ser maestro internacional, lo digo como si fuera fácil, y ahora tiene 43 años, me parece, y un elo que nos llega a 2.500 puntos. Entonces la peli cuenta cómo el chaval, su padre descubre que tiene ese talento, busca un profesor, que resulta ser un profesor muy famoso, que hace el papel Ben Gisley, y el niño empieza a competir, y se ve la lucha, las tensiones típicas entre los que quieren forjar un campeón a toda costa, y luego hasta su madre, sobre todo, que lo que quiere es que sea feliz y un muchacho normal. Y esas historias parecen un poco reales, ¿no? Si has estado realizando alguna cobertura de campeonatos de menores, probablemente has visto escenas similares a esa, ¿no? ¿Te ha tocado? Pues sí, se ven padres de todo tipo, desde el típico rígido que le echa una bronca tremenda al chico cuando comete un error o pierde una partida, y luego las figuras más protectoras, que al fin y al cabo pocos van a tener un hijo campeón, entonces lo importante realmente es que se disfrute con el ajedrez y que sea una actividad bonita, ¿no? Algo que te haga sufrir desde pequeño. Claro, sí, bueno, a veces el tema de los papás, cuando ahora creo que en los torneos los dejan en sala separada, porque el chico es casi como que juega un poco más liberado, sin la presencia del papá que sepa que está en la tribuna mirándolo. Una de las escenas más divertidas de la película es cuando están jugando un torneo y los padres se están portando fatal y haciendo trampas, los expulsan de la sala y todos los muchachos aplauden a la vez. Como por fin nos ha pasado esto. Bueno, ya tenemos la película, entonces, en busca de Bobby Fischer o Hacker de Inocencia, por ahí si la buscan acá en Argentina. Y la novela de Estefan Soy, ¿por qué sería? Pues la novela, bueno, es la última novela que escribió el autor, que era austriaco, era un tipo que viajó mucho, pasó también por la Argentina, por cierto, huyendo del nazismo y de los nacionalismos. Y la novela cuenta una historia, bueno, esta sí que no está basada en hechos reales y no es, ya decía antes, que no es muy verosímil, porque hay dos personajes principales y uno de ellos es un tipo que acaba detenido y aislado, es una denuncia del nazismo y de los métodos de la Gestapo, y para no volverse loco, encuentra un manual de ajedrez y consigue aprender el juego y acaba prescindiendo del libro y es capaz de jugar incontables partidas en su cabeza, con lo cual se convierte en un jugador que con el tiempo es capaz de retar al campeón del mundo, algo que, bueno, cualquiera que jode un poco, saber que llega a esos límites es difícil, pero en todo el guízo está tan bien contado y tiene una especie de magia y el estilo del autor es tan ágil que te la debes en una tarde, esa novela. Si no te entendí mal, ¿esa novela también puede tener dos títulos? Sí, el título original en alemán, sin saber nada de alemán, es la novela de ajedrez, con la que yo la he visto editada últimamente, por lo menos en España, pero vamos, siempre se la ha conocido como jugador de ajedrez. Luego hay dos películas, una del año 60, de Alemania, que aquí se estrenó como Juego de Reyes, y me he enterado recientemente que se está preparando otra adaptación del libro para el año que viene, lo podremos ver en 2021. Y si no te comprometo con la pregunta, ¿el libro de qué año es, más o menos? El libro es del 42, perdón, el libro lo escribieron en el 41 y en el 42 Zweig y su mujer se suicidaron en Petrópolis, entonces estaban en Brasil viviendo, porque pensaban que era inevitable que el nazismo se expandiera por todo el mundo. Es una muerte bastante tráfica. Por lo que decís, ¿es una novela más bien corta, puede ser? Sí, sí, es cortísima, es muy corta, es una novela, no sé las páginas que tiene, pero no llega a 100 seguro, y además él destacaba porque quitaba todo lo que sobraba en su prosa, no se detiene en descripciones, era algo que detestaba, y este librillo, incluso cuando habla de los componentes psicológicos, de los personajes, se hace amenísimo, es una maravilla. Bueno, bueno, Fede, creo que quedó muy buena como presentación, no sé si te gustó la cortina que te eligieron, pero bueno, viste, no hay otra. Sí, sí, me parece fantástica. Enhorabuena para Graciela. Y me dijo Graciela que, bueno, te eligió esa cortina y que pensaba en la solapa, si tenés bien arreglada la solapa del saco, pues, la última. Seguramente no. Ya lo sabe, ya. Hay que contarle después a la gente, tenemos que explicar que no es un chiste, fuimos una noche a cenar, previo a esto, había estado Magnus Cárcel en un acto, y Graciela ingresó ahí al acto y le arregló la solapa a Magnus Cárcel para que se vea bien en la foto. Y Federico, que le gusta ser más cómico a la noche, como íbamos a ir a cenar nosotros, vino con la solapa mal puesta para que Graciela se la arreglara, viste, también como había hecho con el campeón del mundo. ¿Qué habrá pensado que le habrá dicho Magnus? Bueno, maestro, vos sabés que hacer ajedrez por radio como es jugar un poquito ajedrez a la ciega, porque uno no ve al rival, se imagina que está del otro lado escuchándonos o prestando atención. Así que, bueno, creo que ha sido una muy buena simultánea la que diste hoy, ¿eh? Muchas gracias a ti, que eres un maestro de la radio, no solo del ajedrez. No, por favor. Fede, te mandamos un abrazo muy grande de acá de la Argentina, que mejore el tema este del coronavirus en todo lo posible, en lo que se pueda hacer. Y, bueno, que sigas progresando en tu trabajo también. Y, bueno, nos vamos preparando para la próxima entrega, ya la vamos a anunciar. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, que sigas muy bien. Chau, chau. Federico Marín Bellón, periodista español de la ABC, recomendando a nuestros oyentes una novela, en este caso El jugador de ajedrez, y una película, en búsqueda de Bobby Fischer.